Mira, ese problema, hermano, yo lo arreglo en un dos por tres. En primer lugar, estos hijos de puta... Los capturo. Ya. O los chapo, como dice el presidente. Ya, perfecto. Me los llevo a tumbes. Ya. Los amarro en una reja y les jalo los huevos de la tatana.